Amigos de RR Noticias, qué gusto saludarles. Este jueves previo ya a la Navidad y por supuesto con mucha información en los espectáculos. Arranco nada más y nada menos que con Jamie Spears, el padre de la cantante Britney Spears, quien de vuelta lo hizo. Le pide a la cantante que pague los honorarios de los abogados que la apoyaron para quitar la tutela de su padre ya hace apenas unos meses, ya que dice él no tiene dinero para solventar esto y ella sí pudiera hacerlo. Sin embargo, los abogados de la cantante dicen que es vergonzoso y abominable la situación que está pidiendo el señor Jamie Spears, por lo cual no se sabe si ella accederá a pagar estos honorarios. En otra información es la serie Mariachis, una serie producida por Warner Media Latin America, Metro Walwyn Mayer y con actores mexicanos protagonizada por Pedro Fernández. Será justamente una serie de ocho capítulos que relate la vida de las familias mexicanas, producida por un americano y además con locaciones en Guadalajara, una serie de ocho capítulos y hecha en siete semanas que esperan sea un éxito rotundo que se estrenará para la plataforma de HBO Max. Y por último es la película Noche de Fuego, quien se encuentra peleando por 15 películas, a la mejor película internacional para el próximo Oscar en el mes de marzo. ¿Será que se la lleve? Tatiana Hueso, la productora, se siente contenta de esta situación, así es que ya lo sabremos por supuesto esto hasta el año que entra. ¿Quieres saber más información? A través de las redes sociales de RR Noticias y en la página oficial. Soy Germán Ruz, te deseo una feliz Navidad y yo te veo en una próxima entrega de los espectáculos.